¡Sube! ¡Fuera! Vamos a echar la primera rifa Y es el territorio ranchero Fantástico mundo Del territorio ranchero En esta tarde voy a presentarles A Julietes y Ganaderos Un hombre que viene desde el estado de Texas Presentando su ganado Sus toros de reparo Pero antes que eso vamos a regalar un aplauso Bien fuerte a Dios Padre Y a nuestra Virgen de Guadalupe Que se oye un aplauso de aquí hasta el cielo ¡Sí señor! Vamos a empezar señoras y señores Vamos a dar inicio ya con el caribe Vamos a presentarles al hombre El que viene desde el estado de Guerrero Allí en el Bogote Nació Gelacio Figueroa Y el rancho Tierra Santa ¡Sí señor! ¡Regálenme ese aplauso! Ese aplauso que salga fuerte y bonito Rancho Tierra Santa De Gelacio Figueroa Y hoy viene con sus toros de reparo Bienvenido Gela Un cuciente regálenme el aplauso fuerte y bonito Y ahí viene el hombre cruzando la tranga Y él se ve en un toro llamado Monta Roja En el número dos El día un toro llamado Carlitos Y el paso que salga la raza de Ojo Ahí lo tiene el primero monta Carlitos El día un toro llamado Carlitos El día un toro llamado Carlitos Le dio suelo Y él viene buscando la pena En ese toro llamado Carlitos Señoras y señores El número tres El número tres Sería María Regalo Caro Su gilete El meritito Chedén Michoacán Véngase mi franqui Ahí viene el franqui de Michoacán Señoras y señores Vamos a aplaudirle suerte a los giletes Vamos a animarlos Señoras y señores El número cuatro Vendría un toro llamado Estrella de Hollywood Juego con el prendante Para las dos escuelas por delante Su gilete entre ventos Solo para mujeres El meritito Oaxaca Sí señor Véngase solo para mujeres El estado de Oaxaca Viene uno más Sí señor Véngase desobediente de Michoacán Ahí lo tiene señoras y señores Están los cinepes Están el ganadero Ahora me falta el empresario Venga señor Artemio Arriada Venga don Artemio Regale un aplauso para el hombre que se preocupa Por presentarle siempre el buen caribeo Hoy por falta de tiempo solamente jugamos siete Siete toros Señor Dios Sí mi querido Dios Ya estoy de rodillas Ya estoy de rodillas Acordándome de ti He recorrido muchas plazas señor Siempre acordándome de ti Hoy la hora se ha llegado Y necesito de rodillas Y necesito me des tu fuerza y bendición Tú me hiciste gilete Y me has hecho muy feliz señor Soy tu hijo señor Dios Y solo te pido Cuando el todo me lastime Me veas perdido Y ya no vaya ninguna salvación Dame tu mano Dame tu mano señor Enseñame el camino Y dame tu perdón Señor Dios He venido a esta plaza Solo por unas cuantas monedas Termino mi moto y me voy señor En la luz de tus ojos Si no mire mi camino hoy Y por siempre Mi humilde corazón Hoy mi querido Dios Deja abierta tu cuerpo Pueda ser que te visite Te lo pedimos únicamente Tus hijos los ginetes Ganaderos y caporales Y todos los que nos hemos reunido Hoy en esta plaza Que así sea mi querido Dios Amén Amén Regálenme ese aplauso Que soy galoniana Que ese vuelo que hicimos Conocerlo a los padres Dejarigüe recheo Ahí viene la nota roja Vamos a decir salud Vamos a decir salud la jugada de la parte, ahí viene la primera, sí señor, ahí viene la primera, sí señoras, viene, vamos a ver la gileta que va a intentar los cielos abajo, la canción de dos, y el hombre, la mano, 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 Eso Así son el cantorazo Aquí están las cartas Ahí van las 10 para Anda Si tienes 2 pilas Ahorita te las llevo Gracias Siutas Ahorita te las llevo Ahorita te las llevo Ahorita te las llevo Quien se va a llevar Los primeros 200 dólares Vamos a empezar Ahorita te la llevo Ahorita te la llevo Ahorita te la llevo Ahorita te la llevo Le entregamos 100 Y 100 200, sale, ahí está la raza de Dracos, el regote, y viene la rifa número 2, igual de a 10 para 200, para que siga sacando otros 10 pesitos en grado, vamos a ver señor a todo el público, pero especialmente a las mecenas, ¿a cuál de los dos cabrón? ¿a cuál? a la morena y le buscamos a la calle, el niño de la barra, regla, sí señor, ángale, dile a Julio que se ha cobrado, ahí le va la jugada número 2 de la tarde, sí señor, y ya llegó Pepe, ahora no vepe, allí es el que le traje, ahora ahí va el niño, ahí está pidiendo fuerza, sale el jefito, así le juega que el niño no da, aprobó el niño y se fue ался, 10 de cambio, ¿quién quiere? sala de 10, ahí está un todo, llamado regalo caro, Y lo monta Frankie de Cherani Atlético Ale Vamos a este lado Rey de Copas Rey de Copas nuestra jefe Esas son las 10 veces para los Corre Ale, dale, llena jefe No les tenga miedo A su suerte Y agárrense una cantita que me Andre, vengas Ale, chicharón ¿Tienes el programa? Andre Llega vos Llega vos ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Sale? ¿Tienes el tiempo? ¿Tienes el tiempo? ¿Cinco, cinco, diez? ¿Sale la última? Saludos para la raza de sus detalles de Estado de México Eso sí va ¡Puro de Leo! Dicen que son de Acapulco Por los llamados por el Mar el Cabo Y la boda de Frankie De bendito Michoacán Sí señor Vamos a ver la jugada Señoras y señores Bien Ahí le va Frankie Vamos a ver la boda Ahí le va Frankie Señoras y señores ¡El toro bueno! Quienes de bueno Quienes de la mano De a pendiente El punto Frankie Tiene a puerta ¿Dónde está el regalo caro? ¡Que así le ponga a Franky! ¡A Franky! ¡Vaya también! ¡Vaya el puente del reality! ¡Échale la mano, Franky! ¡Échale la mano al gigante de Panaméricos! ¡Vaya también! ¡Vaya el puente del reality! ¡Vaya fuerza del toro! ¡La necesidad de la papelera! ¡Vaya también! ¡Vaya también! ¡Vaya también! ¡Y ese es solo para mujeres! ¡El stripper es solo para mujeres! ¡Ahí viene a arreglarnos ya la jugada! ¡Por acá a las 8 de la noche! ¡Está listo el jinete de soco para mujeres! ¡Vamos a ver la estrella de Tony! de los 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 de los